Padre, mi alma te engrandece, Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos, Señor amado, mi alma te glorifica, Jesús de Nazaré, aleluya, damos gracias al Señor porque nos permite un día más, gloria a Jesús, aleluya, estar aquí reunido, gloria a Jesús, aleluya, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, damos gracias al Señor por la vida que Él nos ha dado en el día de hoy para poder compartir con nuestros seres, querido, aleluya, nuestro Dios es bueno, es maravilloso, nuestro Dios es un Dios de amor eterno, glorificado sea tu nombre, Señor, por eso no nos cansamos de adorar y glorificar, gloria a Jesús, aleluya, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, mi alma te adora a Dios, mi alma te bendice, Padre, Dios bendiga a aquellos que se están, gloria a Jesús, aleluya, conectando ahora mismo por Facebook Live, te damos la bienvenida, somos la iglesia pentecostal, puertas del cielo, aleluya, estamos aquí reunidos, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperamos que este día Dios impacta una palabra poderosa para tu vida, gloria a Jesús, aleluya, no sé cuál es la necesidad por la cual tú estás atravesando ahora, pero te aseguro que nuestro Dios es poderoso para asumir cualquier necesidad, Él está disponible, gloria a Jesús, aleluya, a socorrerte e ir a ayudarte, gloria a Jesús, aleluya, yo no sé cuánto levantan sus manos y comienzan a adorar al Señor, es tiempo de adorar a Dios, aleluya, es tiempo de glorificar su nombre, mi alma te adora a Dios, si tú estás agradecido del Señor, levanta tus manos allá en tu casa y comienza a adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, oh mi alma te adora a Dios, mi alma te adora a Padre, oh mi alma te glorifica, Señor amado, Señor amado, venimos Padre, delante de ti para presentarte, Señor amado, este culto, Señor amado, yo te pido Espíritu Santo que tú ministres de manera especial en cada vida, toca cada corazón, Señor amado, obra de manera especial, Dios mío, tú conoces, Señor amado, tu pueblo, tu iglesia, yo te pido Espíritu Santo que tú te amaneces de manera especial, Dios mío, sobre cada vida, obra Espíritu Santo de Dios mío, ministra, Espíritu Santo de Dios, rompe, Padre, toda cadena, toda ligadura del enemigo, todo lo que el enemigo ha levantado contra nuestra familia, contra nuestro hogar, Padre, te pedimos, Señor amado, que tú obres, Padre, de manera especial sobre tu iglesia, sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Padre, obra, Dios mío, obra, Padre, en cada situación, obra, en cada problema, Señor amado, gloríficate, Dios mío, en esta noche, Dios mío, en esta noche, Dios mío, de manera especial, que tu fluir, que tu presencia, Dios mío, ministra, Dios mío, a cada vida, de manera especial, obra, Padre, obra, Dios mío, que la ventana de los cielos se abra, Dios mío, en esta hora, que tu fluir, fluya, Dios mío, sobre cada casa, sobre cada vida, Señor amado, obra, Espíritu Santo de Dios, ministra, ministra, Espíritu Santo de Dios, sana al enfermo, al cautivo, aquel que está dado, Padre, envía una palabra de liberación, Padre Santo, sobre cada vida, Dios Santo, declaramos, Padre Santo, una palabra, Dios mío, que cada vida pueda recibir, Padre, para que pueda, Padre mío, obtener su milagro, obra, Espíritu Santo de Dios, reprendemos, aleluya, todo aquello que impida, Dios mío, que tu fluir, fluya, de manera especial, oh, mi alma, te adora, Padre, oh, mi alma, te glorifica, Señor, oh, mi alma, te alaba, Padre, oh, mi alma, te glorifica, Padre Santo, alabado, alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, aleluya, oh, mi alma, te adora, Dios, oh, mi alma, te adora, Padre, oh, mi alma, mi alma, mi alma, te bendice, Señor amado, oh, mi alma, te glorifica, Padre, mira la tempestad, Padre, que se ha levantado, Dios mío, sobre tus hijos, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú te glorifiques ante tantos problemas, Dios mío, obra, Espíritu Santo de Dios, ministra, Espíritu Santo de Dios, glorifica, Espíritu Santo de Dios, oh, mi alma, te adora, Dios, para nada, no hay nada imposible, Él está ahí dispuesto a rescatarte, Él está dispuesto a ayudarte, solamente tienes que confiar en el Señor, aleluya, oh, mi alma, te adora, Dios, este es el día que Dios ha hecho para ti, este es el día que Dios ha preparado para ti, gozate en Él, gozate en Él, deleítate en Él, dice su palabra, que nos deleitemos, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, hay que adelantarnos en Él, tenemos que deleitarnos en esa presencia, hermosa, aleluya, no permitas que el enemigo robe tu bendición, no permitas que el enemigo te estanque, no permitas que el enemigo te entrintezca, no permitas que el enemigo, lleve a ti inseguridad, porque nuestro día está disponible a romper toda ligadura de enemigo, toda esa hechanza de enemigo, que muchas veces, aleluya, nos aflige, a mi alma, te adora Dios, mi alma, te adora Dios, alaba, alaba al Señor, alaba al Señor, en esta hora, levanta, levanta tu mano y comienza a adorar a aquel que se merece, toda la gloria, toda la honra, aleluya, mi alma, mi alma, te adora Dios, mi alma, te bendice Padre, que lindo es el Señor, que lindo es el Señor, que lindo es el Señor, aleluya, oh mi alma, te adora Dios, mi alma, te adora Padre, oh mi alma, te glorifica Padre, toma control Dios mío, de cada cántico, de cada alabanza, Señor amado, en tu palabra, Dios mío, el mensaje, habla nuestra vida Padre, de manera especial, Señor amado, oh mi alma, te adora Dios, oh mi alma, te adora Padre, oh mi alma, te glorifica Jehová, exaltado sea tu nombre Jehová, exaltado sea tu nombre, Aleluya, oh mi alma, mi alma, oh mi alma, te adora Dios, oh que lindo, que lindo es sentir esa presencia de Dios, en nuestra vida, que lindo es sentir el gozo, Aleluya, que lindo es sentir esas corrientes, que fluye con nuestro ser, Aleluya, no hay nada ni nadie que pueda robar este gozo, gloria a Jesús, Aleluya, que el Señor ha entregado, a vuestra vida, Aleluya, oh mi alma, te adora Dios, no permitas que el enemigo te robe, esa bendición, no permitas que el enemigo te amedrente, no lo permitas, sacúdete en el nombre de Jesús, Aleluya, porque el que está contigo, es más poderoso, Aleluya, es más poderoso, es más poderoso que tu situación, Aleluya, alaba alaba al Señor, alaba, es tiempo de alabarle, es tiempo de alabarle, es tiempo de glorificarle, es tiempo de negocijarse, en el Aleluya, entrega esas cargas, entregaselas al Señor, entregaselas y tú verás que Él va a obrar a tu favor, Él va a pelear por ti, solamente tienes que creerle, tienes que poner tu confianza en Él, y Él hará, y Él peleará, Él va a estar al frente de tu batalla, y caminarás confiado, porque Él va contigo, como poderoso gigante, Aleluya, oh mi alma, que adora Dios, no es tiempo de lamentarse, no es tiempo de llorar, sino gózate, gózate en la prueba, gózate en el desierto, porque tu victoria está segura, Aleluya, servimos a un Dios todopoderoso, servimos a un Dios tan grande, servimos a un Dios maravilloso, Él está dispuesto ahí a socorrerte, está dispuesto ahí a ayudarte, así que no llores más, ya no te preocupes más, déjale esa carga al Señor, entrégasela al Señor, y tú verás que Él va a hacer, tú verás que Él va a obrar, tú verás que Él se va a glorificar, Aleluya, mi alma te adora Dios, mi alma te bendice Padre, oh mi alma, mi alma te adora Dios, Aleluya, vamos así en esta comunión a buscar la palabra del Señor, en Salmos capítulo 48, Aleluya, mi alma se gronocija en ti Padre Santo, Aleluya, gloria, gloria, gloria al que vive, Aleluya, Salmos 48, Aleluya, la hermosura y gloria de Sion, Aleluya, mi alma te adora Dios, porque nuestro Dios es grande, Aleluya, vive Jesús, la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, gloria a Jesús, Aleluya, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa providencia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran Rey, en su palacio, Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, como viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra, se alegrarán el monte de Sion, se gozarán las hijas de Judá por tu juicio, anda alrededor de Sion y rodearla, contar sus torres, considerar atentamente su antemuro, mirar sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios, es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, este, qué esperanza más hermosa, aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar, mire cuán poderoso es nuestro Señor Jesucristo, que la muerte aún tiene que huir delante de Él, gloria de Jesús, aleluya, mi alma te adora a Dios, mi alma te bendice, Jehová, qué lindo es el Señor, damos gracias al Señor por su palabra, gloria de Jesús, aleluya, que ha sido leída, gloria de Jesús, aleluya, vamos a cantar ese himno, que dice, quiero escuchar tu dulce voz, mi alma te adora a Dios, mi alma te bendice, Jehová, alabado seas tu nombre, Señor, qué lindo cuando nos vamos de rodillas, y lo único que queremos es escuchar la voz de Dios, no queremos oír la voz de un niño llorando, no queremos escuchar a nuestro esposo hablarnos, no queremos a nuestra esposa que nos hable, sino que queremos escuchar la voz de Dios, que sea Dios el que nos hable, y que estemos ahí en esa intimidad, y que podamos pasar ese tiempo al lado de Él, escuchando esa preciosa, hermosa voz de Él, qué lindo Dios, qué lindo Jesús, aleluya, Quiero escuchar tu dulce voz, vengo en silencio, mi ser, sé que me harías estremecer, y no podrías llorar o rir, y caerías rendido ante ti, y no podrías estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar, sin llorar como un niño, y pasaría, el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! silencio en mi ser sé que nadie estremece nadie es llorar o grir y te había rendido ante ti y no podía instalar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un hijo y faltaría el tiempo así sin querer nada más nada más que escucharte hablar santo Dios aleluya nada más que adorá Dios santo Dios aleluya y no podría Estar ante ti, escuchando de hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Sin querer nada más, como un niño Estar ante ti, escuchando de hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Sin querer nada más, no podía estar ante ti Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar tu dulce voz Rundiendo en silencio en mi ser Sé que me harías estremecer Me harías llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti, escuchando de hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Quiero escuchar tu dulce voz Rundiendo en silencio en mi ser Sé que me harías, sin querer nada más Sé que me harías estremecer Y no podía estar ante ti, escuchando de hablar, sin querer nada más Y no podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más Si querer nada más Si querés nada más No podía estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño ¿Qué pasaría el tiempo a ti si querés nada más? Si querés nada más, no podrías estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar como un niño ¿Qué pasaría el tiempo a ti si querés nada más? Si querés nada más, no podrías estar ante ti Escuchándote hablar sin llorar como un niño ¿Qué pasaría el tiempo a ti si querés nada más? Nada más que escucharte hablar ¡Qué lindo Dios, aleluya! ¡Qué lindo es pasar los momentos a solas con Dios, aleluya! ¡Gloria! ¡Y no querer que nada nos interrumpa! ¡Gloria a Jesús, aleluya! Esa intimidad, esa relación cuando nos vamos al cuarto, gloria a Jesús, aleluya A pasar ese tiempo con nuestro Dios Y solamente queremos más que Él Nos hablen, caemos en llanto, caemos en gozo, gloria a Jesús, aleluya Porque al entrar en la presencia de Dios, hace un cambio en nuestra vida Produce algo en nuestra vida, aleluya Porque reconocemos que ante Él debemos rendir todas nuestras rodillas Para cada rodilla de nuestra vida, ir delante de Él y presentarnos, gloria a Jesús, aleluya Y nos ponemos como niños y no sabemos si vamos a llorar o reír Porque caímos rendidos ante Él, gloria a Jesús, aleluya Mi alma te adora a Dios, aleluya Vamos a cantar ese coliso que dice Conozco a un hombre de poder, aleluya Mi alma te adora a Dios, aleluya Mi alma te bendice, Dios, mi alma te bendice Este hombre de poder se llama Jesús Él vino a traer libertad al hombre, gloria a Jesús, aleluya Y nuestro Dios es poderoso, aleluya Mi alma te bendice, Jehová Mi alma te bendice, Dios, aleluya Vive Jesús, aleluya Mi alma te bendice, Dios, aleluya Vive Jesús, mi alma te glorifica, Jesús de Nazaret, aleluya Vive Dios, gloria a Jesús Mi alma te bendice, Jehová Su nombre se llama Gloria Vive Jesús, aleluya Vive Dios, gloria a Jesús Vive Jesús, aleluya Santo Gloria a Jesús Conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Que me ayudará a luchar Me ayudará a vencer Su nombre de poder Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Conozco a un hombre de poder 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 Que me ayudará a luchar Que me ayudará a luchar Me ayudará a vencer Me ayudará a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Su fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca se acaba su amor En él puedo yo confiar Con quien puedo yo confiar Conozco al hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Me ayudará a llorar Me ayudará a vencer Tu nombre es Jesús Como fuente más que me permitió Tu gloria es más que el mar Nunca se acababa su amor Y en el vuelo no comprar Me fuente más que el viento Tu gloria es más que el mar Nunca se acababa su amor Y en el vuelo no comprar Hay un hombre de poder Un hombre de poder A un hombre de poder Me ayudará a luchar Me ayudará a vencer Tu nombre es Jesús Que el sueldo va a ser el viento Tu gloria es más que el mar Nunca se acababa su amor Y en el vuelo no comprar Tu gloria es más que el mar Nunca se acababa su amor Y en el vuelo no comprar Tu gloria es más que el mar Y en el vuelo no comprar No me ayudará a ti No me ayudará a ti No sé si te undergoing Yo me ayudará a ti No puedo empezar a costarme hoy a mí, 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 no puedo empezar a costarme hoy a mí. Yo quiero sentir el gosto del pueblo parahanlo del poco del tema total del bebo que zoe el ganado del poco del tanto total del bebo que zoe el ganado del poética ¡Gracias! 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 Oye una voz del cielo, que le decía Quinta, 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 la sandalia hace muy bien Porque nunca alquiliza, canto es Quinta, 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 la sandalia hace muy bien Porque nunca alquiliza, canto es Canto es ¿Por qué la casa guía? Si no se volvía, me la sabré Oye una voz del cielo, que le decía Oye una voz del cielo, que le decía Quinta, 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 la sandalia hace muy bien Porque nunca alquiliza, canto es Quinta, 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 la sandalia hace muy bien Porque nunca alquiliza, canto es ¿Por qué la casa guía? Camino, sobre las aguas, aquí Camino, sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando De a tu lado, caminando Lo que me siento, lo que me siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquí, caminando Sobre las aguas Que te quedan los ¿Qué te quedan los Sobre las aguas Están aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Sobre las aguas Vamos a cantando Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Siento yo, aquí, aquí, está Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó Aquí, aquí, caminando Con las aguas Está ahí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Caminando, caminando Ok, aquí, aquí, está Aquí, aquí, caminando Luchando con el ángel de Dios En su lucha le decía En su lucha le decía Si no me le dices, no te vas 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 Luchando con el ángel de Dios Luchando con el ángel de Dios En su lucha le decía En su lucha le decía Si no me le dices, no te vas 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 Si no me desviste, no te vas Luchando a poco, con el albergue de tu hogar Luchando a poco, con el albergue de tu hogar En tu lucha de la vida En tu lucha de la vida Si no me desviste, no te vas Si no me desviste, no te vas Luchando a poco, con el albergue de tu hogar Luchando a poco, con el albergue de tu hogar En tu lucha de la vida En tu lucha de la vida Si no me desviste, no te vas Si no me desviste, no te vas Luchando a poco, con el albergue de tu hogar En tu lucha de la vida En tu lucha de la vida En tu lucha de la vida Si no me desviste, no te vas 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 Luchando a poco, con el albergue de tu hogar No me desviste, no te vas No me desviste, no te vas No me desviste, no te vas te bendiga, oh diario mandador de Dios, es como mató, si no me bendices no me voy, y gracias al Señor en esta noche señores, hasta que tú no me bendices yo no suelto de este lugar hasta que tú no me bendices oh diario, mandador de Dios oh que lindo, que lindo que lindo, oh que lindo aleluya, recibe, recibe recibe la bendición de Dios en tu vida, recibe la bendición de Dios en tu vida oh mi arma, oh mi arma oh mi arma, que adora Dios, agarra, agarra esa bendición, agarra la fuerza y tus manos, aleluya oh Dios te entrega esa bendición oh Dios te entrega aleluya, oh mi arma que adora Dios, que lindo oh mi arma, que adora Dios, reprendemos al devolador en esta hora reprendemos las malicias reprendemos todo aquello que impida, que podamos recibir la bendición de Dios, aleluya oh mi alma, mi alma mi alma, mi alma oh Dios, satura satura a Dios mío satura a los caídos satura a la piel de Jehová oh mi alma, mi alma oh mi alma, mi alma, que adora Dios aquel que perdió aquel que perdió aquí no podíamos hacer pierderos, aleluya para hacer tu bendición vete de rodilla y lucha esa bendición, aleluya pelea y desgrada por su boca oh mi alma, mi alma, mi alma oh mi alma, mi alma, que adora Dios mi alma, que adora Dios oh mi alma, que glorifica Jehová vive, 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 vive Dios oh mi alma, que adora Dios oh que lindo, que lindo Jehová que lindo, aleluya mi alma, que adora Dios aleluya santo, santo oh mi alma, que adora Dios oh mi alma, que adora Dios ¡Oh, qué lindo, qué lindo! ¡Oh, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo es sentir el fuego de Dios! ¡Qué lindo es sentir ese fuego! ¡Aleluya! ¡Ese fuego que quema! ¡Aleluya! ¡Ese fuego que consume nuestra tristeza! ¡Aleluya! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate en la presencia de Dios! ¡No deje que nada te roba y goza! ¡Aleluya! ¡No permita que nada te robe tu bendición! ¡Aleluya! ¡Díceselo, díceselo, aleluya! ¡Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Si yo me bendiste, no te vas! 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 ¡ no se va, no me desviste, no se va, no me desviste. Y no vivo en tu casa allá, vivo en tu casa. No pasa que tú no me desvijas, yo no me voy de este lugar. Hasta que no destrua ese toque, yo no me voy de este lugar. Oh mi alma, te adoro a Dios. Oh mi alma, te adoro a Dios. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, obra de luna. Oh mi alma, te adoro a Dios. Oh que lindo, que lindo. Oh que lindo es el poder de Dios, aleluya. Que lindo Dios va. Hoy es noche de fiesta, aleluya. Hoy es noche de gozo. Hoy es noche, aleluya, de levantar tu estampano. Y adorar a Dios que vive, aleluya. Dios, te adoro a Dios. Vamos, que lindo, que lindo, que lindo. Oh, es que no nos cansamos de adorar a Dios. Es que Dios busca adoradoras que debuten en el fin de la aleluya. Esos son los corazones que Él busca, aleluya. Esos son los que se les mata. Oh mi alma, te adoro a Dios. Las huesas se matan en los cielos, aleluya. Oh mi alma, te adoro a Dios. Oh mi alma, te adoro a Padre. Oh santo, santo, santo. Oh mi alma, te adoro a Dios. Oh mi alma, te adoro a Padre. Oh gloria, 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 gloria. Oh mi alma, te adoro a Dios. Oh mi alma, te adoro a Dios. Oh mi alma, te adoro a Dios. odia al embajador a Dios, odia al embajador a Dios, se va el cansancio, se va la pereza, aleluya, odia al embajador a Dios, 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 odia al embajador a Oh, es que cuando estamos en esa presencia, no queremos salir de ella. Oh, mi alma te adora a Dios. Oh, mi alma te adora a Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en la presencia de Dios. Recibe, recibe, aleluya. Si no me bendiste, no te vas. Si no me bendiste, no te vas. Si no me bendiste, no te vas. Luchando a Dios, con el ángel y llorar. En su lucha, le decía... En su lucha, le decía... Si no me bendiste, no te vas. 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 ¡Qué lindo, aleluya! Mi alma te adora a Dios. ¡Qué lindo, aleluya! Mi alma te adora a Dios. ¡Qué lindo! Cuando podemos sentir el fluido del Espíritu Santo paseándose de manera especial. Y es cuando nosotros tenemos que aprovechar esa presencia y agarrar esa bendición y hacerla nuestra. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Y no permite que el enemigo no la rebate de nuestras manos. ¡Aleluya! Mi alma te adora a Dios. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te glorifica a Jesús de Nazaret. Damos gracias al Señor por esta primera parte. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Mi alma te adora a Dios. Gracias, Señor amado, por tu presencia. ¡Aleluya! Dejándose sentir de manera especial sobre vuestra vida. Si necesitas la oración, puedes escribirnos ahí al final del mensaje. Estaremos orando por ti. Cualquiera que sea tu necesidad, aquí está Jesús. Aquí está Dios. Él te quiere ayudar. Es que quieres tender tus manos y socorrerte de la situación o el problema que tú estés atravesando. Cuando no tengas miedo, puedes llamarnos al 267-614-5557 o puedes escribirnos. Y con mucho gusto estaremos orando por ti. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Les quiero decir a cada vida que tal vez no saben que estamos fuera de la iglesia dando estos servicios. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Muchas veces me han llamado y me han dicho, ¡Lena, la iglesia está abierta! Y yo digo, ¡No, la iglesia no está abierta! Ustedes me tienen en Facebook, me han visto el anuncio que la iglesia tuvimos que cerrarla por esto del COVID. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Así que aquellos que no saben que la iglesia está cerrada, la iglesia, ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Está cerrada por el momento. Dios permite, creo que para dinero, tal vez volvamos. Todo depende de cómo sigue esta situación. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Pero oremos al Señor para que pueda detener esta plaga y podamos nuevamente regresar nuevamente al templo. Como todos los domingos estamos aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dando este servicio evangelístico, quiero decirle a todos los hermanos, a todos los hermanos de la iglesia Pentecostal Puerta del Cielo, Primera Iglesia Pentecostal Puerta del Cielo, que no se olviden de los martes y jueves orar. Yo estoy orando. Solamente fallé un día porque tenía un compromiso en Filadelfia y cuando llegué, llegué tarde y no me alcanzó. Pero luego más tarde, no oré esa misma hora, pero luego más tarde oré. Quiero decirle que sean puntuales en la oración. Martes y jueves de siete y media a ocho y media. Estamos clamando por lo menos como iglesia. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro deber de orar por lo menos ahora. Aunque sea que, ¿verdad? Que en nuestra vida diaria, ¿verdad? Tenemos que hablar con Dios. Eso ya es un tiempo donde tú sacas para hablar allá con Dios. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Pero como iglesia, ¿verdad? Ya que nos reuníamos los martes y los jueves en los hogares, no lo podemos estar haciendo. Pues cada uno en su hogar tome ese tiempo para hablar con Jesús. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! Hasta aquí los anuncios. Ahí esta parte. Ahora vamos al mensaje de hoy. ¡Gloria a Jesús! En donde lo va a exponer el evangelista. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡José Ocasio! Y él es el que nos traerá hoy, ¡Gloria a Jesús! La palabra de parte del Señor. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga y el siervo caso con ustedes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Qué lindo es nuestro Dios! ¡Qué lindo es nuestro amado! ¡Nuestro amado Jesús! Él está aquí para bendecirnos. Siempre Dios está presto para bendecir nuestras vidas. ¡Gloria a Dios! Dice el Salmo 150. Usted lo sabe, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe a Jehová también. Todo lo que tiene aliento, todo lo que tiene vida, alabe al Señor. ¡A su nombre sea toda la gloria! Y si usted tiene vida, puede adorar a Dios. Nada te puede robar esa adoración al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo y poderoso! Estamos contentos, estamos agradecidos de poder estar otro domingo más aquí adorando y glorificando a Dios. ¡Gloria a Dios! Amor de Cristo, gloria al Señor. ¡Gloria al nombre del Señor! Y estamos agradecidos de poder estarle aquí, poderle saludarle desde aquí. ¡Gloria al nombre del Señor! Hay un ambiente lindo y hay un ambiente muy especial para adorar a nuestro Dios. Amén. 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 Así que comparte esta bendición, llame a un amigo, a alguien y dile, mira, esta gente está bien en el fuego. Ahí hay un culto especial donde la presencia del Espíritu Santo se está moviendo de una forma extraordinaria. ¡Gloria al nombre del Señor! Y estamos agradecidos. Agradecidos porque Dios nos salvó. Agradecidos porque en medio de todo tenemos el gozo y la fortaleza de nuestro Señor. Y eso nos da, ¿verdad? Esa fuerza para nosotros poder seguir hacia adelante. A su nombre se alaba al Señor. ¡Aleluya! Saludamos a Rosa que está por ahí. Rosa, alaba al Señor. Alaba a todos los amigos que están ahí. Siempre deje su petición que nosotros estamos orando por las peticiones que ustedes hay. Y tenemos testimonio de personas que han sido sanadas a través de la oración. Que nosotros hemos hecho para la gloria de Dios. Desde aquí hemos enviado palabras de fe, de sanidad. Y hemos visto la sanidad. ¡Gloria al nombre del Señor! Así que en esta preciosa noche, nos disponimos a predicar la Palabra de Dios. Y quiero que vayan allí a la Biblia. Vayan allí al Evangelio según Mateos. Capítulo 7 de Mateo. Gloria al que vive para siempre. Vayan allí al capítulo 7 de Mateo. Vive Dios. Y allí en el versículo 24. Quiero que usted me preste cinco minutos de su tiempo. Para yo poder compartir esta palabra para la gloria de Dios. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Descendieron lluvias. Vinieron ríos y soplaron. Vientos golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Gloria en nombre del Señor. Y Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Se puede sentar. Gloria al Señor. Señor, qué lindo es el Señor a su nombre y a la gloria. Bendito Jesús. Jesús siempre tenía la palabra y la respuesta perfecta. Por eso, en un sinnúmero de ocasiones y muchísimas ocasiones hemos dicho y se han escuchado que la última palabra la tiene Dios. ¿Verdad que sí? Esa es una palabra que comúnmente y normalmente los cristianos escuchamos. Que siempre la última palabra la tiene Dios. Porque pueden venir muchas palabras, pueden venir muchos resultados, pero siempre la respuesta correcta, siempre la va a tener el Señor. A su nombre y a la gloria. Y Jesús se caracterizaba por eso. Porque siempre tenía una respuesta para cada opinión. Jesús siempre tenía la respuesta para cada ocasión. Siempre Jesús tenía la respuesta para cada momento. Gloria en nombre del Señor. Y por eso la gente se admiraba de la forma de expresarse de Jesús. A su nombre y a la gloria. Porque siempre Jesús se expresaba de una manera que la gente se asombraba de la expresión o de la forma que Jesús hablaba. Gloria en nombre del Señor. Y siempre el Señor está constantemente hablando. Y en un momento dado de su vida, alma mía, alaba la gloria de Dios. Le habló del sermón y de la bienaventuranza al pueblo. Y nosotros conocemos la bienaventuranza. Gloria en nombre del Señor. Y nosotros conocemos en ese momento dado donde Jesús habló y dijo estas palabras. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almón. Sino que se pone sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Jesús también expresó vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No servirá más para nada. Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. A su nombre decía la gloria. Y Jesús nos habló de muchísimas cosas. Que nosotros no podemos hacer tesoros en la tierra. Donde el orin, donde la porilla, donde el ladrón mina, donde el ladrón ulta. Jesús también habló y dijo, hay que hacer tesoros en los cielos. ¿Por qué tesoros en los cielos? Porque allí el ladrón no puede robar. A su nombre sea la gloria. Porque siempre el Señor tiene la palabra correcta. Y Jesús en momentos dados habló de los frutos. Y Jesús habló que pues los frutos los iba a conocer. Y que cada cual debe dar fruto. Y que cada persona debe dar fruto, el testimonio. De que Jesús está en su corazón. A su nombre sea la gloria. Y habló de la lámpara. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En pocas palabras, que tenemos que ser cuidadosos con las cosas que nosotros miramos. Que tenemos que ser cuidadosos con las cosas que nosotros observamos. Aún nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros debemos. O nosotros podemos expresar a su nombre sea la gloria. ¿Sabes por qué? Porque hay palabras que nos pueden comprometer. Hay palabras que pueden herir a otra persona. A su nombre sea la gloria. También Jesús habló de las riquezas. Y él dijo, nadie puede servir al Señor y a la riqueza. O sirves al Señor o aborreces a tu hermano. También Jesús habló de los afanes. Y de la ansiedad. También Jesús habló y dijo, no nos afanéis por el día de mañana. Porque habéis de comer y habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida, más el alimento y el cuerpo, más que el vestido. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en ganero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, a su nombre sea la gloria. No valen vosotros mucho más que ellas. Y si Jesús habló del afán, es porque la gente se afana. Si Jesús habló que no podemos hacer riquezas en la tierra, es porque va a haber personas que van a hacer riquezas en esta tierra. Por eso también la Biblia habla sobre todas cosas guardadas. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la Biblia habla que una fuente no puede dar dos aguas. Siento la presencia de Dios. Y Jesús siempre ha sido bien claro y bien específico. Cuando quiere hacer algo y a la forma, cuando el Señor quiere hablar. Y Jesús, en un momento dado expresó, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Jesús también habló de la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y Jesús siempre tiene una palabra, tiene la respuesta correcta. Ahora, ahora bien, siempre va a haber la persona que va a escuchar la palabra que le conviene. ¿Eh? Y siempre va a estar el que recibe la palabra con gozo. Porque he entendido que Dios le ha hablado de alguna forma a otra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no golpea el aire. La palabra del Señor no cae en suelo. Sino que la palabra del Señor siempre va a ser el efecto por lo cual está siendo enviada. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tomó dos ejemplos. Y dice a la Biblia, y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y también habla y le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Qué lindo es nuestro Dios. Siempre aquel que recibe la palabra va a tener una característica y esta característica va a ser la cualidad la cual va a identificar a esa persona. y esa característica va a ser que esta persona ha sido marcada. Entonces cuando nosotros somos marcados tenemos una identidad y esa identidad va a reflejar ese carácter, esa persona que ha recibido la palabra a su nombre sea la gloria y esa palabra va a dar testimonio a esa persona de que Jesús de que hubo un nuevo nacimiento de que hubo una experiencia a su nombre sea la gloria que marcó esa vida y esa marca va a identificar el carácter de Jesucristo en esa persona a su nombre sea la gloria. Alaba lo que él vive. por eso el cristiano cuando dice que es cristiano que significa esa persona que le sirve al Señor o sea tú puedes decir que eres cristiano porque has entendido que le sirves al Señor y esa persona que es cristiana dice yo soy cristiano porque le sirvo al Señor y soy hijo de Dios entonces esa persona tiene ciertas cualidades en su vida que identifican la persona de Jesucristo en su vida entonces Jesús toma dos tipos de comparación el hombre prudente siempre va a ser el hombre prudente siempre va a ser el hombre que sabe tomar buenas decisiones el hombre prudente no hace las cosas sin primero consultar a Dios el hombre el hombre prudente no hace las cosas por emociones o porque otra persona le dice que las haga sino que esta persona a su nombre sea la gloria porque ha sido marcado sabe hacer las cosas con prudencia con sabiduría con entendimiento a su nombre sea la gloria y por cuanto hace las cosas con entendimiento y con sabiduría refleja la marca de Jesucristo en su vida su nombre sea la gloria entonces el hombre prudente es el que recibe la palabra y la pone por obra por práctica su nombre sea la gloria por eso el Señor dice le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca alábalo por eso el Señor cuando habla del sermón en el capítulo 5 de Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados entonces Jesús hace este tipo de comparación haciendo el entender ¿sabe por qué? porque siempre van a haber personas que están pendientes de ti por eso la Biblia dice que somos cartas abiertas delante del mundo o sea porque hay muchos que nos miran a su nombre y a la gloria y por cuanto mucho nos miran van a ver si verdaderamente eres una persona de fe has sido marcado ¿sabe por qué? porque la persona que es marcado tiene una identidad que el mundo no la tiene a su nombre y a la gloria o mi alma te alaba esa identidad es la que identifica la persona identifica el espíritu santo identifica la presencia del señor en su vida a su nombre y a la gloria refleja el amor refleja la misericordia de Dios no se deja manipular no se deja influenciar a su nombre y a la gloria porque ha entendido que Jesucristo Jesucristo el hijo de Dios se le ha revelado se le ha metido por dentro entonces esa marca refleja el amor la bondad la fidelidad de Dios por eso dice le comparará un hombre prudente el que oye estas palabras y las hace las hace se adueña se empodera de la palabra de Dios sabe que cuando alguien hace lo que el señor dice no se mueve por cualquier cosa se podrán sacudir los cimientos de su vida pero no se mueve cuando una palabra cuando la palabra del señor por eso el dice y la hace y hace estas palabras de él y se adueña de estas palabras un hombre sea la gloria y entonces pone estas palabras por obra le comparará un hombre prudente un hombre sabio una mujer sabia a su nombre sea la gloria una mujer que sabe defender un hombre que sabe defender su casa sabe defender su matrimonio ¿sabes por qué? porque el hombre prudente defiende a sus hijos la mujer prudente defiende a su casa haciendo a Dios a su nombre sea la gloria el que sabe edificar su casa el que sabe edificar su ministerio el que sabe funcionar en la voluntad perfecta de Dios nada lo mueve nada lo detiene a su nombre sea la gloria podrán venir los vientos podrán venir la tempestad pero nada mueve tu fe pero nada te mueve de lo que tú has creído alaba el maníaje a esta hora siento la presencia de Dios mira como dice que la que la característica del verdadero creyente es es el que oye la palabra del Señor y la hace eso equivale a poner en práctica la enseñanza que ha recibido que tremendo por eso el que el que verdaderamente ha recibido la palabra del Señor la pone por práctica por enseñanza y sabe a que se refiere eso que tú te conviertes en un modelo te conviertes en el modelo de Jesús para poder modelar su palabra su testimonio entonces cuando otros ven el modelo de Dios siento la presencia de Dios cuando otros ven el modelo de Dios en tu vida pueden admirar la persona del Señor no es que te admiren a ti no es que te aplaudan a ti a su nombre sea la gloria ¿sabes por qué? porque cuando te aplauden a ti cuando me aplauden a mi entonces mi corazón se llena de ego entonces viene alma mía alaba la gloria de Dios que mi corazón se enaltece pero cuando ven el modelo de Jesús en tu vida alaban y glorifican al Dios de los cielos ¿saben por qué? porque pueden decir mira que bien se ve ese hombre mira que bien se ve esa mujer de Dios ¿saben por qué? porque modelamos el carácter modelamos la marca de Jesucristo modelamos que hemos sido nacido de nuevo a su nombre sea la gloria hay gente amada que le dan promociones a lo que venden hay personas y compañías que dan promoción a una mejor oferta a su nombre sea la gloria pero la mejor oferta que nosotros podemos modelar es el carácter de Jesucristo es el carácter del Señor como una nueva criatura a su nombre sea la gloria hay gente que promociona carros hay gente que promociona su teléfono el teléfono del último momento pero nosotros reflejamos el modelo de Jesús a su nombre sea la gloria hay gente que modela la mejor ropa la mejor camisa el mejor calzado pero el verdaderamente el creyente que hace las palabras de Jesús y las pone por práctica modela el amor y el favor de Jesús a lo que vive en esta hora esto es la presencia de ellos dice que por eso Jesús hace este tipo de comparación y dice la Biblia que que Jesús también habló de los falsos profetas de aquellos que dan malas enseñanzas a su nombre sea la gloria por eso por eso el Señor habló y dijo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos ¿sabes por qué? porque dentro dentro de dentro de de la iglesia hay dos tipos de personas y está la persona que dice como tú Señor Señor y está la persona que adora como tú está la persona que sabe expresar el amor de Jesús como tú está la persona que habla como tú está la persona que se parece a ti está la persona que anda como tú a su nombre sea la gloria y mucha gente practica lo que tú practicas su nombre sea la gloria están ahí se parecen pero no son y no tan solamente Jesús habló de los dos cimientos sino que habló del trigo y de la cizaña ¿sabes por qué? porque el trigo y la cizaña se parecen son iguales por eso Jesús cuando cuando quisieron arrancar el trigo porque tenía cizaña le dijo no no lo arranquen que no vaya a ser que arranque también el trigo juntamente con la cizaña cierto a Dios aquí a su nombre sea la gloria y muchas veces no podemos identificar a esa persona ¿sabes por qué? porque cantan iguales alaban iguales visten iguales calzan muchas veces iguales tienen la misma apariencia muchas veces tienen la misma identidad por eso el Señor les dijo pero hay uno que lo va a identificar del otro a su nombre sea la gloria ¿sabes por qué? porque va a ver en un momento dado David que cuando vengan los vientos que cuando vengan la tempestad solamente va a sobrevivir en el prudente el que supo hacer bien las obras el supo que alaba a Dios siento la presencia de Dios tremendo Jesús y ¿sabes por qué? ¿sabes qué? que el creyente verdadero siempre va a querer hacer la voluntad de Dios y eso es lo que va a ser la diferencia siempre porque va a haber el que quiere siempre hacer la voluntad de Dios pero también va a estar el que el que la quiera hacer pero a la misma vez no lo quiera hacer entonces va a estar la persona que va a hacer las cosas por conveniencia pero no por agrado alábalo entonces está la persona que quiere hacer las cosas para hacerle un mirado por otro pero va a estar la persona que si quiere hacer las cosas no por agradar a otro sino por agradar a su padre siendo la presencia de Dios a su nombre sea la gloria siempre va a querer hacer la voluntad de Dios siempre va a querer hacer que las cosas se hagan como Dios dice siempre va a querer que las cosas salgan bien porque es para Dios a su nombre sea la gloria pero el insensato siempre ve las cosas de un punto de vista negativo a su nombre sea la gloria siempre va a estar el insensato que va a decirle esas cosas no se pueden hacer no tenemos los recursos no tenemos el dinero no es suficiente no es el tiempo a su nombre sea la gloria pero el que quiera hacer la voluntad de Dios él va a decir siempre yo quiero hacer la voluntad de Dios yo le creo a Dios en la voluntad de Dios Dios lo dijo así Dios lo estableció así siendo la presencia de Dios esos son los prudentes pero el insensato siempre te va a decir eso no se puede no lo vas a lograr pero está el prudente que dice Dios dijo que va a ser así y así será Jesús Jesús toma estos dos tipos de comparación y al parecer en las montañas y en las faldas de las montañas de Palestina suelen ser arenosas ¿eh? y allí en esas faltas arenosas arenosas de Palestina allí muchos en esa tierra arenosa acostumbraban construir pero está el prudente por eso el prudente dice Jesús y se edificó su casa sobre la roca y por qué edificó su casa sobre las rocas porque aún allí las faldas de Palestina en las montañas de Palestina aunque había arena siempre estaba el prudente ¿qué hacía el prudente? el prudente comenzaba a cavar en la tierra que aunque hubiera arena él decía yo voy a seguir cavando hasta que encuentre el suelo firme y entonces cuando yo encuentre el suelo firme donde están las piedras donde están las rocas entonces ahí yo voy a comenzar a construir mi casa ese es el hombre prudente dice mientras el insensato dice el insensato es el que no tiene cuidado el insensato es el que siempre quiere las cosas rápido el insensato siempre es el que quiere orarlo y que mañana Dios le conteste a su nombre sea la gloria pero el prudente dice yo voy a seguir cavando yo voy a seguir orando hasta que venga la respuesta pero el insensato dice yo voy a construirla ahí aunque sea venoso yo voy a construirla ahí porque no tiene cuidado pero el cuidante tiene cuidado por qué tiene cuidado porque cava por eso Jesús en un momento dado le dijo a los discípulos volguen mal adentro pues el prudente dice yo voy a cavar voy a cavar el insensato es el que te va a decir ay chicos no cabes tanto para qué vas a hacer el hoyo tan profundo si tú lo puedes hacer aquí pero el prudente va a decir si tú lo quieres hacer de esa manera hazlo tú de esa manera pero yo voy a seguir cavando hasta encontrar la roca hasta encontrar el suelo seguro a su nombre sea la gloria el prudente siempre va a orar para esperar la respuesta correcta a su nombre sea la gloria el prudente siempre va a esperar la dirección del señor a su nombre sea la gloria el prudente siempre va a esperar en dios sabe que eso fue lo que no supo hacer saúl no supo ser prudente y esperar la respuesta y se adelantó mientras el profeta le dijo espera siete días él él se adelantó y hizo el sacrificio antes de lo indicado pues así es el insensato no espera tiene la respuesta rápido a su nombre sea la gloria y sabe porque es mejor esperar es mejor esperar al tiempo de dios porque en el tiempo de dios las cosas son mejor a su nombre sea la gloria sí que nos cuestan lágrimas sí que lloramos sí que somos golpeados sí que somos traicionados pero cuando las cosas son en el tiempo de dios hay resultados positivos ahí vemos la mano de dios pero el insensato siempre quiere la respuesta rápida siempre quiere la respuesta instantánea pero el prudente espera el tiempo establecido por dios siento la presencia de dios mira como dice que no es que yo me lo estoy inventando dice que en la palestina el terreno presenta algo una película de que la superficie es arenosa y sobre todo cuando los terrenos son en las faldas de la montaña y que pasa cuando el terreno es así pues cuando la lluvia cae arrastra la reina y que pasa que jesús le está dando esta comparación ¿sabe por qué? porque jesús sabía que cuando venía la lluvia se desbordaban los ríos y de las montañas comenzaban a bajar aguas y toda esa arena que estaba la falda de las montañas de palestina la arena comenzaba a irse a desplazarse sobre las faldas de la montaña a su nombre sea la gloria entonces jesús hace esta comparación para hacernos entender que no podemos construir en lugares arenosos yo no puedo construir una familia yo no puedo construir un hogar una familia que cuando vengan las lluvias arrastra a mi familia y la lluvia lo que hace es llevarse todo lo que está a su paso entonces la persona que construye ahí es la persona que no está dispuesta a esperar y decide por cuanto no sabe esperar decide construir en ese lugar arenoso y cuando llega la lluvia y desbuerdan los ríos y los tereros comienzan a ceder pero la casa del hombre sabio se mantiene en pie porque se dedicó a construir sobre un cimiento firme si Jesús le está hablando y le está diciendo va a estar el que quiere cavar pero va a estar el que nada le importa y están ahí están ahí están ahí están ahí presenten adoran glorifican a Dios pero no tienen cuidado y que dice que el Señor no está dando una clase de ingeniería pero también nos está enseñando la enseñanza de los falsos profetas y del que no tiene cuidado de su casa de su familia ¿sabes por qué? porque el hombre prudente tiene cuidado de su matrimonio de sus hijos pero el insensato no le importa perder su casa su familia todo lo que tiene a su nombre sea la gloria mira como dice lo que el Señor está comparando a estos dos hombres es que cada uno es cristiano pero que cada uno representa dos clases de oídores de oídores los que oyen y hacen lo que oyen y está el que oye pero no hace lo que oye esto a Dios hermano por eso el Señor dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ¿y quién es la roca? nuestra roca es Cristo y dice la Biblia que fue la piedra que fue desechada por los significadores pero esa piedra que fue desechada por muchos vino a ser el ángulo y ¿sabe qué es lo interesante de esto? que el prudente ¿sabe una de las cosas que hace el prudente? que mira todos los ángulos no tan solamente cava profundo sino que mira todos los ángulos y hasta no estar segura no comienza a construir wow entonces él mira todos los ángulos ¿y quién es el ángulo? ¿y quién es la roca? Cristo Jesús a su nombre sea la gloria pues el prudente cava profundo mira todos los ángulos cava profundo hasta encontrar la roca ¿quién es la roca? Cristo mira todos los ángulos ¿y quién es el ángulo? Cristo Jesús el Hijo de Dios a su nombre sea la gloria Jesús y ¿sabes qué? siempre van a venir los vientos siempre se va a levantar la tempestad pero lo que lo va a identificar en medio de la tempestad y en medio de los vientos es que siempre el prudente va a estar de pie en medio de la tormenta en medio de los vientos pero el insensato como no quiso cabal y construyó en la arena van a venir los vientos y van a venir la tempestad esos son los que salen corriendo cuando viene la prueba cuando viene la tempestad a su nombre sea la gloria cantaban corritos alababan al Señor a su nombre sea la gloria hablaban en lengua danzaban pero cuando vino la prueba salieron corriendo alababan lo que él vive en esta hora pero eso a mí escuche bien y no quiero que usted malinterprete lo que voy a decir en esta hora pero eso a mí no me sorprende el que brinca mucho alababan ni el que habla mucho ni el que corre mucho a mí el que me sorprende es el que el medio de la prueba permanece alababan a su nombre sea la gloria porque correr es bueno brincar hablar en lengua danzar eso es bueno pero muchas veces esos son los que salen corriendo primero esos son los primeros que te traicionan esos son los primeros que te dan la espalda a su nombre sea la gloria pero estar prudente que en medio de la guerra en medio de los conflictos en medio de la prueba está ahí no te dejas solo está ahí permanece a su nombre sea la gloria cantaba brincaba se parecía a su nombre sea la gloria se vestían iguales los que los va a diferenciar es que en el día de la prueba que en el día del conflicto el prudente siempre va a estar de pie el prudente siempre va a brillar alaba por eso dice por eso hay personas que dicen adiós esa no era la que brincaba y cogía alaba y que le pasó bueno vino la prueba y se fue cogiendo vino la tempestad y se fue corriendo vino el viento y se la llevó vino el viento y dice bendigo a Dios en esta hora a su nombre sea la gloria y cual que fue eso sencillamente porque edificó su casa sobre la reina y que pasó con el otro pues cabó cabó hondo buscó la firmeza del terreno a su nombre sea la gloria sabes que hizo una buena zapata a su nombre sea la gloria usó buenas varillas a su nombre sea la gloria y eso cuando viene el viento cuando viene la tempestad no se cae tu casa si edificaste tu casa sobre las rocas ten la garantía de que tu casa no se va a caer ahora yo me voy a preocupar si yo no supe construir mi casa si yo no supe construir mi hogar si yo no supe construir mi familia entonces yo me tengo que preocupar sabes por qué a su nombre sea la gloria porque no fui cuidadoso a la hora de construir a su nombre sea la gloria por eso aunque pase por los fuegos no te quemarás dijo el profeta Isaías él dijo aunque pase por las aguas no te andegarán aunque pase por los ríos no te ahogarán siento la presencia de Dios aunque pase por el fuego no te vas a quemar se levantará el enemigo como río escucha bien se levantará el enemigo como río pero sabes que Jehová plantará banderas como es se levantará el diablo se levantarán los demonios pero tu casa no se caerá porque está sobre las rocas se van a levantar los vientos escucha bien contra tu matrimonio pero no se va a caer porque está sobre las rocas se van a levantar los vientos contra tus hijos pero no se van a caer porque están sobre las rocas se va a levantar el diablo contra la iglesia pero no se va a caer porque están sobre las rocas mira como dice que el hombre sabio David el hombre sabio evalúa el hombre sabio evalúa y que hace evalúa su fe sobre los cimientos sólidos y que que cimientos sólidos los cimientos sólidos del apegarse a la palabra de Cristo a su nombre sea la gloria el prudente evalúa todo ahora tú sabes que hace el insensato eso no era para mí siento a Dios se fueron los aménes se fueron los aleluya mira como dice la similitud la similitud la similitud de los dos constructores estos dos hombres se parecen muchos mira como dice que es difícil ver la diferencia entre ambos es difícil ver la diferencia entre los dos que construyen porque los dos se parecen alaba alaba a los Eva se parecen los dos entonces está comparando dos tipos de personas que confiesan ambos se escuchan el mismo mensaje de Cristo van a la misma iglesia cantan juntos participan de las actividades de la iglesia los dos han tomado su tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios anda Jehová van juntos comparten alaba y ambos edifican una casa y que de que casa está hablando Jesús nuestra casa nuestra fe y que nos podamos dar de cuenta y llegar a la conclusión del hombre insensato que siempre tuvo una falsa identidad tuvo una falsa fe y sabe que dice el comentarista que ambas construcciones fueron sometidas a prueba pero solamente una va a prevalecer alaba lo que él dijo y estaba dice que uno de ellos supo edificar sobre una buena construcción y construyó sobre un cimiento seguro mientras que otro edificó sobre un cimiento débil yo sé que crees en Cristo porque vienes a la iglesia y ambos venían a la iglesia transmitían que tenían fe pero sabe como le dice el Señor a los que no quieren esperar suena duro y suena fuerte sabes como el Señor le dice a los que no quieren esperar necios porque no supieron esperar y por cuanto no supieron esperar vinieron los vientos vino el agua y su casa apareció por eso es que el Señor dice porque me llamas Señor y no haces lo que yo te digo por eso el Señor termino cuando en el regreso de los setenta que ellos se encontraron con Jesús una de las cosas que ellos le expresaron a Jesús fue Señor los demonios se nos sujetan en tu nombre en tu nombre sanamos muchos enfermos y ellos vinieron con gozo y con alegría y Jesús los escuchó Señor la gente era sanada y Jesús los miró les les preocupes de que su nombre esté escrito en el libro de la vida mi alma te alaba Jesús y muchas veces nosotros nos preocupamos aún muchas veces más por nuestro ministerio y no por la salvación siento a Dios y me cojo yo por ejemplo y muchas y muchas veces nos ocupamos más del ministerio nos ocupamos más de nuestra vida espiritual y no de nuestra salvación a su nombre sea la gloria y eso es bueno ocuparnos del ministerio y eso es bueno ocuparnos de nuestra vida espiritual pero el Señor nos manda a que nosotros nos preocupemos por nuestra salvación por nuestra identidad a su nombre sea la gloria cuando vengan los vientos cuando vengan la tempestad y muchas veces orar es bueno ayunar es bueno muchas veces eso se convierte en un amureto a su nombre sea la gloria y hacemos de la oración un ídolo un Dios muchas veces el Señor te dice preocúpate por tu salvación preocúpate porque tu vida sea salva a su nombre sea la gloria y déjate estar buscando los reconocimientos y déjate estar buscando los aplausos de la gente de tu ministerio y de tu llamado preocúpate por tu salvación preocúpate por tu casa que cuando vengan los vientos que cuando venga la tempestad tu casa no se caiga porque está sobre la roca inconmovible que se llama Jesús y quisiera terminar por eso fue que cuando este Pedro Mateo está por ahí un beso a la gloria la gente anda diciendo por ahí y están hablando de mí Mateo capítulo 16 versículo 13 mirando Jesús la región de Cesará y de Filipo le preguntó a sus discípulos diciendo quien dice los hombres que es el hijo del hombre ven y ellos no sabían que decirle a Jesús entonces ellos que caminaban con él no sabían que expresarle a Jesús y ellos decían uno Juan el bautista otro elías otro jeremías algunos de los profetas y vosotros que dice que soy respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente me gusta esta historia porque le dice bienaventurado Simón hijo de Jona porque no te lo reveló carne y sangre sino mi padre que está en los cielos y te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificará tu iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán le cambió el nombre ya no te vas a llamar Simón sino que te vas a llamar Pedro y en griego Petra aleluya siento a Dios le está diciendo ahora te vas a llamar piedra está diciendo ahora no te vas ahora te vas a llamar piedra viva alma mía alaba la gloria de Dios aleluya las puertas del Hade no van a prevalecer contra la iglesia le está diciendo ahora vas a edificar tu ministerio ahora vas a edificar tu casa sobre las rocas su nombre sea la gloria no es cantar por cantar no es servir a Dios por servir no es ir a la iglesia por ir a la iglesia su nombre sea la gloria para que los hermanos beben a la iglesia aplaudiendo es que yo voy a ir a la iglesia porque yo tuve un encuentro es que yo voy a la iglesia porque Dios me Dios me transformó a su nombre sea la gloria yo no voy a levantar las manos porque me dicen que levanten las manos yo no voy a adorar porque alguien me diga que adores yo voy a adorar porque dentro de mí hay algo espontáneo que me hace adorar que me hace alabar que me hace servirle a Dios porque soy agradecido de un Dios vivo y de poder por eso también habló del sembrador ¿usted sabe eso? y hizo una parábola que una semilla cayó envuelta ajeno pero otra cayó en pedregal alaba por eso por eso la Biblia habla que desde el día de Juan el Bautista el cielo supere violencia pero solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos por eso la Biblia también habla buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura eso es lo que dice la Biblia pero algunos resisten el embate de su propio deseo algunos llegan a la iglesia con una visión romántica de la fe cristiana allí todo el mundo escuche bien allí todo el mundo en la iglesia se aman se quieren son hermanos de allí todo el mundo se ama allí todo el mundo se quiere en la iglesia por allí solamente dicen lo que son y comienzan a buscar las excusas perfectas para apartarse de los caminos de Dios el asado de cuenta de eso que allí la gente se ama se abrazan pero cuando viene el momento difícil ¿sabe lo que hace? busca la excusa perfecta para alejarse alaba buscar la la excusa perfecta para no venir más a la iglesia la excusa perfecta para no congregarse nunca más bendigo a Dios en esta hora entonces ¿cuál es la excusa para Dios en esta hora? ¿sobre qué es edificado tu casa y sobre qué es edificado tu matrimonio sobre qué está fundada tu fe bendigo a Dios en esta hora por eso si alguno quiere de los que están ahí quiere aceptar a Cristo como su salvador usted puede dejar su petición ahí si usted quiere reconciliarse con el Señor ustedes y hacemos la oración y yo tengo tantos testimonios para compartir con ustedes amados de cómo he sido sacudido y cómo mi fe ha sido sacudida en este camino pero todavía estamos aquí dándole la gloria a Dios todavía porque hemos sabido edificar nuestra casa sobre la roca alaba por eso diciembre siempre que llega diciembre me recuerdo que cumplo un año más en este camino y en diciembre acabo de cumplir 18 años sirviéndole al Señor sin diversas sin curvitas alaba y estamos aquí para la gloria de Dios y si tú necesitas la oración deja tu petición yo espero que esta palabra haya ministrado tu vida porque yo he sido ministrado a través de la misma y toma suenda y amasaya y Dios está ministrando tu vida tu matrimonio tu familia en esta preciosa hora porque Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y el Señor nos dice no hagamos las cosas a la ligera no hagamos las cosas por compraser a nadie hagamos las cosas porque las sentimos en nuestro corazón y deseamos agradar a Dios y basa macandalía basa alaya ¿sabes por qué? porque entonces después vienen los lamentos y los lloros porque yo pude hacerlo y no lo hice porque quise de mi ensueque endalúa tomarla en la basu endalúa la decisión pero yo no la tomé cuando me correspondía tomarla por eso hay que ser prudente en esta hora si tú has dejado tu petición así que hermano seamos prudentes seamos sabios para lo que nosotros queremos emprender de ahora en adelante el tiempo se acaba en día se acaba el año y viene un año duro otro año difícil donde nuestra fe donde nuestros cimientos van a ser sacudidos pero nosotros estamos confiados en Dios así que Dios me los bendiga a todos vamos hacia adelante así que dejo a nuestra amada pastora con nosotros en esta hora gloria gloriosa aleluya a todos bendiga el cielo glorioso con tan precioso mensaje ha tocado a cada una de nuestras vidas aleluya es que cuando Dios habla ¿verdad? nuestra corazón es marcado por esa palabra y si fuiste marcado por esa palabra escríbenos déjanos saber cuál es la situación en la que estás atravesando o si te has alejado del Señor y necesitas volver a los caminos del Señor hoy es el tercer día para que te puedas reconciliar con el Señor, aleluya vamos a estar aquí disponibles para orar por ti, gloria a Jesús, aleluya ven a Cristo ahora tal vez mañana va a ser tarde, gloria a Jesús, aleluya me acuerdo que en estos días una vida me llamó y me dijo Leida, yo fui a la iglesia y las puertas estaban cerradas y me dio mucha tristeza porque yo dije, Señor, que será el día que tú vengas, muchos tal vez te querán buscar, tal vez quisieran ir a la iglesia y va a ser demasiado tarde gloria a Jesús, aleluya vive Dios, aleluya, este es el tiempo de buscar al Señor, este es el tiempo donde debemos verdaderamente de corazón entregar nuestras vidas al Señor, no ir a la iglesia por ir no porque nos vean, gloria a Jesús no por recibir un traje hermoso, gloria a Jesús aleluya, sino porque verdaderamente amamos al Señor y queremos ser salvos, gloria a Jesús, aleluya vive Dios, vamos a hablar de esa alabanza que dice, háblame, gloria a Jesús, aleluya si es necesario que el Señor me corrija vamos a decirle al Señor, Señor, corrígeme pero hazme ver, hazme entender que si no estoy bien, cuando me corriges cuando tú me hablas, es por mi bien y aunque a mí me duela hazme volver de ese camino gloria a Jesús, aleluya que un día comencé, gloria a Jesús, aleluya vive Dios, aleluya vive Jesús si notas que aprendí a andar solo si notas que aprendí a vivir sin ti si notas algo así que solo dependo de mí corrígeme y hazme ver si notas que las conoces importante perdí por hacer todo a mi modo si notas algo así que solo dependo de mí corrígeme y hazme ver hazme saber que no estoy bien háblame, no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame, hazme saber que no estoy mal háblame, por favor, por mi bien y hazme sentir la pena volver al camino donde un día caminé Dios, háblame se me ves preocupado en tantas cosas que quiero lograr si solo pienso en mí si ya no pienso en ti si notas que la fama me hizo cambiar y ve que no soy el mismo hablar si notas algo así no me dejes seguir corrígeme y hazme ver háblame, hazme saber que no estoy bien háblame, no me dejes continuar háblame que es por mi bien háblame y hazme saber que no estoy mal háblame, por favor, por mi bien háblame, por favor, por mi bien y aunque no las me vuelve al camino donde un día caminé háblame, yo me doy mi bien háblame, por favor, por mi bien háblame y hazme saber que no estoy mal háblame, por favor, corrígeme Y aunque no el hazme volver Al camino donde un día caminé Háblame, por favor corrígeme Y aunque no el hazme volver Al camino donde un día caminé Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y háblame saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque no el hazme volver Al camino donde un día caminé Háblame Que lindo Dios, aleluya Dios nos ha hablado en esta preciosa noche Gloria a Jesús, aleluya Es tiempo de tomar las cosas en Dios Gloria a Jesús, aleluya Seria, gloria a Jesús, aleluya Y no tender a jugar en este camino Gloria a Jesús, aleluya Porque de antes que temprano Nuestro huevo nos puede salir caro Y podemos perder una salvación tan grande Gloria a Jesús, aleluya Vive Jesús, aleluya Hasta aquí, gloria a Jesús Nuestro culto en esta preciosa noche Damos gracias al Señor Gloria a Jesús, aleluya Por tan preciosa palabra A nuestra vida Administrado de manera especial Y yo sé que a tu vida también Administrado de manera especial Aquí hay dos oraciones Dos peticiones que han pedido En esta preciosa noche Gloria a Jesús, aleluya Vamos a orar por el pastor Jeremías Gloria a Jesús, aleluya Él sigue todavía Gloria a Jesús, aleluya Con la condición del COVID Ya Jessica salió del hospital El día que oramos por ella Y clamamos por ella Ya el siguiente día Salió del hospital Gloria a Jesús Damos gracias al Señor Por esa victoria Que el Señor le ha entregado a ella Y ella pide oración También por su pastor Gloria a Jesús Vamos a seguir clamando Por el pastor Gloria a Jesús, aleluya Para que el Señor Haga una obra maravillosa De manera especial También tenemos a ver Carlos Él escribió en el mensaje Que él aceptaba a Cristo Como su único y exclusivo salvador Gloria a Jesús, aleluya Que lindo verá Cuando un alma reconoce Que el Señor ha hablado a su vida Gloria a Jesús, aleluya Y él acepta Gloria a Jesús, aleluya Vive Dios esa palabra La hace suya Y dice que acepta a Jesucristo Como su único y exclusivo salvador Yo lo pido en el caso Que sea el que ore por esta vida Gloria a Jesús, aleluya Y también nos despida en oración En esta preciosa noche Que el Señor le bendiga Gloria a Dios También incluimos en estas peticiones A mi prima Eda Ortiz Ella pide por su hogar Y su matrimonio Y sus hijos Gloria en nombre del Señor Bien, estaremos orando Por nuestra hermana Hilda Que siempre ya pide la oración Hilda Sabemos que estás ahí Hilda Y vamos a orar por ti también Por tus hijos Y cada uno de los que están ahí conectados Estaremos orando ahora Crea por fe que Dios Gloria a Dios También estaremos orando por Nena 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 Gloria a Dios Y por nuestro amigo Ángel Que está por ahí también Estaremos orando por él Y por su hija Gloria al Señor Cada uno de ustedes Cada uno de los que también Se van a poder conectar Y podrán escuchar el mensaje también Gloria al Señor Así que vamos a orar Por peticiones Y para ser despedido En esta hora Padre en el nombre de Jesús En esta hora En esta presencia Señor Te presentamos a cada una de las vidas A esta vida que se reconcilió Te presentamos también A nuestra hermana Nena A nuestra hermana Hilda Gloria al nombre del Señor A Eda Ortiz Su familia Su matrimonio Gloria al nombre del Señor También te presentamos A nuestro hermano Ángel Su hija A cada una de los amigos A cada uno de los que se han podido conectar Al Pastor Jeremías También por salud Padre Te lo presentamos Que seas tú dando Señor Salud y sanidad A su cuerpo Dios mío Señor También a Jéssica A su familia A cada uno de los que se pudieron conectar Padre Dale fortaleza Trae salud Trae sanidad Trae restauración En esta hora En este momento Señor Una palabra de fe Una palabra de sanidad Una palabra de restauración Para cada vida Padre Y cada uno de los que siguen conectándose Dios mío De los que siguen viendo Este video Señor Se ha impartiendo Se ha restaurado Salud a vida Padre Para la gloria Y para la honra De tu nombre En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén Dios les bendiga Hasta el próximo Domingo La paz de Dios